¿Qué es el operativo Aprender? Sí, la verdad que bueno, nosotros acompañándolo Alejandro a través del sindicato y es así, nace el programa, como lo explicó él a través del operativo, que es el operativo Aprender, que se fue hace poquito, la semana pasada estuvieron evaluando y la verdad que nosotros en Misiones tuvimos el año pasado uno de los mejores resultados a nivel nación. Así que bueno, estamos acompañando a los dos, a la profe y al profe y aportando nuestro granito, preparando el lugar, porque bueno, somos anfitriones, así que preparamos el lugar, buscamos el establecimiento y bueno, estamos a disposición siempre de ello y bueno, queremos escuchar a la profe. Soy del perfil de formador de matemáticas, el próximo lunes 16 al 19 de septiembre vamos a estar participando en la ciudad de Buenos Aires en el último encuentro, donde todas las provincias llevan su representante, somos en total 650 formadores a nivel país de todas las provincias. Bueno, en Misiones se está realizando una muy buena tarea en cuanto al desarrollo del programa del PIT-PDM, que es un programa para el desarrollo profesional docente. Eso significa que los docentes que participan en las capacitaciones del aprender matemática van a tener una valoración extra, ya que van a ser agentes multiplicados dentro de las escuelas. Y bueno, el objetivo principal es fortalecer el área de matemática, que es una de las áreas en donde los resultados a aprender presentaron dificultades a nivel país y que este programa a nivel país se lleva por igual en todas sus características, ¿no? ¿Con qué frecuencia se van a realizar estos programas? Por este año el programa del aprender matemáticas comenzó en febrero, ahora participamos en la última estancia en la ciudad de Buenos Aires, así que el año que viene seguramente retomaremos evaluando lo que fue todo el desarrollo de este año. ¿En Iguasés por primera vez? No, a ver, en Puerto Esperanza se hizo el primer encuentro, pero hay otros formadores que también tienen el nivel secundario. Sí, nosotros participamos con Alejandro por el nivel primario.